MTU presenta el ranking de los 15 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a tu ranking MTU, Música Tropical Uruguaya. Los temas que votaste por el 093 80 80 49. Claro, con el oficio de Galiot.uy. Entra en la web. Hoy es martes 27 de agosto, día de Fainá, o del Fainá, o bueno, Fainá. Comete una Fainá, que son riquísimas. Así que, feliz día de la Fainá para todos. Vamos rápidamente a la antesala. Antesala que hoy le toca a la nueva escuela y de la planta. Bienvenidos al ranking. La nueva escuela, mami. Para poder expresarme con libertad y a mi son, voy a buscar mi camino, voy a cantar mi canción. Llego el momento de hacerlo y ya no voy a esperar. Nace una nueva comparsa, la nueva escuela será. Seguro no será fácil, pero lo voy a intentar. Sé que estarán observando para no criticar. Pero si no tengo claro, no se puede dudar. Pa'lante como elefante, pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. No pienso, me hay permiso, me voy a hacer respetar. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Yo guardo de los mayores, toda su ancestralidad. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. No pienso, me hay permiso, me hay permiso, me voy a hacer respetar. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Yo sigo regando bien mis raíces, un nuevo fruto me trae. Ay, 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 ay. Cultura, 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 cultura. Mi cultura no es estatua, que no sabe caminar. Mi tradición al maní, que nadie debe cerrar. Mi sentimiento de respeto, de lo que mi abuela vivió. Por eso no tengo miedo, sé bien cuál es mi misión. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Ay, no pienso, me hay permiso, me voy a hacer respetar. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Yo guardo de los mayores, toda su ancestralidad. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Ay, no vine a pelear con nadie, pero yo tengo personalidad. Pa'lante como elefante, que sabe hacia dónde va. Sigo regando bien mis raíces, un nuevo fruto me trae. Caminando sin temor, voy buscando mi lugar. Recorro las mismas calles, pongo otra forma de andar. Caminando sin temor, voy buscando mi lugar. Cojete con el tuyo, que el mío lo quiero encontrar. Caminando sin temor, voy buscando mi lugar. Yo tengo fe y esperanza, y sé que lo voy a lograr. Caminando sin temor, voy buscando mi lugar. Yo percibo mi destino, la vida me lo dará. Sanarte como elefante. La nueva cuela, mami. Abriendo y formato, la nueva cuela para rato. Barrio Sur, Barrio Sur, tú vas para el ghetto. Ponete en modo tropical. Mírame, fijo a la cara si no sientes lo mismo. Que yo entenderé, no cualquiera puede aguantar mi ritmo. No, bebé, ya lo sé. Aquí no pasa nada, vaya con Dios. Relajadita que el que sobra soy yo. Si te preguntan que si esto me dolió. Bebé, ¿pa' qué le digo que no? Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles. Ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles. Ojalá que otro me la consuele. No me voy a olvidar la llamada cuando me hablaste para terminar conmigo. Diciéndome que ya estaba cansada peleándome por unos culos que ni sigo. Pero al final te ganó la duda. Cámbiate el cheque por la aventura. Y si es así, no busque mi ayuda. Yo ya no soy el que te desnuda. Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles. Ojalá que otro me la consuele. Su adiós duele, pero huele. Que mientras yo me enredo en otras pieles. Ojalá que otro me la consuele. Sí, sí. Una vez más. Desde la casa de la cumbia. Para el Pushi. La máquina. Nuestra antesala. La nueva escuela. Palante. Y también de la planta Mírame. Ahora, momento del número 12. Esta semana es para Yandira y Majo. Tóxico. Muesto 12. Muesto 12. 12. Me engañaste. Me mentiste. Así como nosotros. Ponete en modo tropical. Me olvidaste. Me dijiste. Uff. Que yo era la única. Música Yo era tu todo. Y ella no era nada. Pero querías todo. Ella y yo la fama. Yo era la que amabas. Todo era mentira. Vos no me engañabas. Vos nunca lo hacías. Y ya no sé con cuántas tenías fantasías. Si todo era mentira. O algo me querías. Te juro que no entiendo. Porque yo te creía. En el fondo lo sabía. Eres una porquería. Hasta que los ojos pude abrir. No fue fácil. Sácate. De mí. Tóxico voz. Flor de cagón. Celoso y compulsivo. Un pésimo partido. Zorro, soco. Lojo y soplón. Como no pude verlo. Qué caro este delirio. Tóxico voz. Flor de cagón. Celoso y compulsivo. Un pésimo partido. Zorro, soco. Lojo y soplón. Como no pude ver. Qué caro este delirio. Y esto es majo. Y la del trece. Para vos, vos. Yo era tú y todo. Ella no era nada. Pero querías todo. Ella y yo la fama. Yo era la que amabas. Todo era mentira. Vos no me engañabas. Vos nunca lo hacías. Pensaba que eras el amor. Me costó asumir el gran error. Tóxico voz. Flor de cagón. Celoso y compulsivo. Un pésimo partido. Zorro, soco. Lojo y soplón. Como no pude ver. Lo que caro este delirio. Tóxico voz. Flor de cagón. Celoso y compulsivo. Un pésimo partido. Zorro, soco. Flojo y soplón. Como no pude ver. Qué caro este delirio. Y si querías plena. Toma. Rosa Music. Producciones. Poxito voz. Flor de cagón. No importa qué dijiste. Ya no quiero irte. Zorro, soco. Flojo y soplón. Mentiroso y traidor. Este cuenco acabó. Tóxico voz. Flor de cagón. Qué me importa. Si te fuiste. Me da igual. Zorro, soco. Flojo y soplón. Te olvidaste. Y me dijiste. Tóxico voz. Jajajaja. Que yo. Así como nosotros. Que soy la única. Toma. Shandira, majo, tóxico en el 12. Ahora vamos al número 11. Esta semana es para Lucho y su banda. Homenaje a Rodrigo. Justo 11. Justo 11. 11. El pasado a las 6. Cómo acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. El Lucho. Están gratos a vos. Vendo a saberla a las 6. Cómo acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel. Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. A más bien el destino. Unidos o dos caminos. Y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor. Lo que viví yo contigo. Dejo a mi esposa, tu hija, tu marido. Para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor. Me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor. Tal vez volvamos a vernos. Como arrancarte de mi vida, no puedo. Nunca he podido alejarme de ti. Para vos, el picacho y Nacho. Papay. No imaginás cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Que yo tengo a mi mujer y vos, dos maridos. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. Como dicen, no vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar. Un papel no es la felicidad. Yo te amo y esa es la verdad. No sabes que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagarán. Te amo y te lo juro. Nos condenan solo por amor. Dicen que lo nuestro es inmoral. Que somos amantes nada más. Somos la vergüenza del lugar. No saben que todo, todo nuestro amor es puro. Es fuego y pasión que no se apagarán. Te amo y te lo juro. Lucho y su banda en el número 11 y el número 10. Diego el cantante, tal para cual. Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 Dame otro beso de esos que me gustan. Vine para decirte mami que te extraño. Que no estés al lado mío, eso me asusta. No tenerte conmigo me hace daño. Pero siempre te llevo en mi memoria. Yo tu video y tus historias. Yo sé que tú estás buscando el novio. Y yo quiero que vos seas mi novia. Dicen que no quieres soldería. Que se apuró del marido que tenía. Y yo, maquillón por moto niña. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar. Otra que se te parezca. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar. Otra que se te parezca. Yo. El cantante. ¡Aló! Y tampoco se me dan las ganas que me gustas tanto. Conocí a demasiada, pero ninguna con tu encanto. Yo sé que te gustó cuando yo te canto. Como Messi y Antonella. Lo nuestro de telenovela. Lo buscaba la salida de la escuela. Y te voy a buscar la vida entera. Como Messi y Antonella. Lo nuestro de telenovela. Lo buscaba la salida de la escuela. Y te voy a buscar toda la vida entera. Pero siempre te llevo en mi memoria. Veo tu video y tus historias. Yo sé que tú estás buscando novio. Y yo quiero que vos seas mi novia. Y sé que no quieres soltería. Se aburró del marido que tenía. Y yo, mami, por vos moriría. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. Porque somos tal para cual. No hay otra igual. No puedo encontrar otra que se te parezca. No hay otra igual. Diego el cantante. Tal para cual. En el 10. Si quieres vestirte bien. En un lugar tan especial. Apache Look. Apache Look. Si tú quieres vestirte bien. Ven y te Apache Look. Apache Look. Apache Look. En Apache Look. Encontrás todo lo que buscas. Agraciada 2953. Apache Look. Un flechazo al corazón. Ahora vestirse bien. Se llama Apache Look. Aire FM 100.3. La radio de mayor audiencia comprobada del Uruguay. Aire 100.3. 24 horas de música tropical. Nos vamos a reencuentros en la mañana para más ranking MTU. Y el trastorno seguí votando. 093 80 80 49. Siempre con el auspicio de Galeot.uy. Entra en la web de todo para regalar o regalarte. El apoyo de Aire FM 100.3. El saludo para la gente de Apache Look. Y también el abrazo para mi personal trainer. Ramiro. Ahí en Carrasco. Álamos Gym. A pasitos de Portones Shopping. Álamos Casi Ordeig. Por consultas 091 362 096. Nos vamos. Sí. Y les iba a hablar del detective. Pero no viene al caso. Chau. Hasta mañana. MTU presenta. El ranking de los 15 temas más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana. Más solicitados de la semana.